Entonces, Anita, es el segundo curso que tomas, seis meses después del primero. Estamos nuevamente en tu bella ciudad, León, Guanajuato. Y pláticame, por favor, qué es lo que tú te llevas. Eres médico de profesión y también haces otras cosas. ¿Nos quieres poder explicar un poquito de eso? Sí, gracias, Eli. Me llevo muchos regalos. La primera vez que tomé el curso básico fue algo maravilloso para mí. Yo ya tenía conocimiento, pero cuando te conocí y tomé tu curso, le diste forma, concretaste, le diste orden, lo cual me encantó. Y fueron herramientas que me sirvieron para que a partir de ese taller hasta el día de hoy, aprendí mucho, vi cómo mejoraba en mi relación médico-cliente en esta área de la hipnosis. Y esperaba con ansia, honestamente lo confieso, que llegara el día, contaba los días. ¡Qué bien! Y con la esperanza de reencontrarme con ustedes, con los compañeros y conocernos a los compañeros, que es maravilloso. Sí. ¿Hablar de lo mismo, es padre? De lo mismo, pero como más avanzado, así como lo decía, no más avanzado, porque me voy muy estructurada, veo todo. Fueron temas que no conocía del todo, que no dominaba. Me encantó también a los ponentes que hiciste el favor de invitar de los temas tan serios, de Julio y de David, que aparte son personas maravillosas, independientemente de su capacidad y de su profesión. Entonces fue un regalote también conocer a los compañeros nuevos, que van a descubrir en cada uno de ellos todas las cosas que van aprendiendo y que comparten con uno tips junto contigo. Entonces es como crecer juntos. Y yo me voy fascinada, me siento bendecida, porque aparte en las prácticas, sin planearlo tanto, se fueron dando sanaciones, se fueron dando cosas que tenía uno atoradas. Yo en lo personal, y este, no, pues me voy feliz, encantada de la vida. Así que nos vamos a ir al súper, súper avanzado de adelante. Ah, vamos a hacer el súper, súper avanzado de adelante. Sí, también me encantan mucho los títulos de los libros que nos has recomendado. Son autores serios, gente profesional, que se dedica a la rama, no es lo que se imagina como esa medicina de otro tipo. Mi respeto, es algo muy profesional, muy serio, y que se debe tomar como tal. Entonces, yo me voy a fascinar. Me siento, me refiero. Gracias. Gracias. Aprovechamos aquí para comentar entonces que el próximo curso de avanzados, lo tenemos en el mes de enero, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y es un cupo limitado, nada más para 20 personas. Va a recibirnos, va a aperturar el maestro Aurelio Mejía, uno de mis grandes maestros en esta rama de la hipnosis. Y para mayor información, entren por favor a ericervantes.com. Gracias. 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 Gracias.